Aprobamos la ley de libertad sexual, conocida como la ley del sí es sí. Nos va a volver a situar como un referente internacional en materia de protección y garantía de los derechos de las mujeres. Una ley de vanguardia. Se trata de una buena ley. Tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales. Que protege a las mujeres. Estamos yendo en el camino correcto. Una ley buena para las mujeres. Las mujeres están más protegidas. No se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer... Me siento orgulloso de la ley. Y con esta ley velamos por una mayor seguridad y una mayor libertad de las mujeres en nuestro país. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. El programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han escuchado a Pedro Sánchez sobre esa ley que beneficia sobre todo a los violadores. Pues decía claramente que era una ley buena para las mujeres. Que era una ley pionera para las mujeres. Decía la señora Irene Montero que no se iban a reducir las penas. Pues ahí lo tenemos. Más de 400 violadores, abusadores, depredadores sexuales, pederastas, que se están beneficiando de las leyes de Pedro Sánchez y de su gobierno de Meque XIII. Esa es la España que estamos viviendo. Una España muy triste. Muy triste. Porque encima ahora están a leñazo puro las socialistas y las podemitas. Ojo que ha tenido que salir a la señora Job. Y decir claramente que esta ley era una ley mala. Que no le echen el muerto. Porque Pedro Sánchez se quería quitar de medio y echar el muerto al Pilar Job. Y ella ha salido diciendo que era una ley mala que perjudicaba claramente a las mujeres. Pero no solo por la reducción de penas, amigos. Es que es una basura de ley. Desde la punto uno hasta el punto final. Yo no sé, yo no sé cómo podrá pactar Pedro Sánchez la reforma a esta ley. Y yo no sé cómo el Partido Popular y vos podrán hacer esa reforma. Porque lo que se tiene que hacer, amigos, directamente es derogar esta ley y dejar lo que había. Que eso sería algo que sería bueno para las mujeres, bueno para la sociedad y bueno para todo el mundo. Hoy tenemos que seguir hablando de muchas cosas. Porque además del desprecio de Pedro Sánchez, del bofetón de Pedro Sánchez, a Podemos, al decir que va a reformar la ley, atención que Montero y el señor Iglesias preparan un auténtico pepinazo contra el señor Sánchez. O podrían preparar. Si imaginan ustedes que la moción de censura que prepara Vox como candidato estaría el señor Tamames, los señores de Podemos votaran a favor del señor Tamames y dejaran tirado al señor Pedro Sánchez, atención que se podía dar esto y hacer la gran vendetta, la gran vendetta que acabaría con el sátrapa de Almoncloa. Por lo tanto, hay mucho partido que jugar. Pero mientras tanto, las Podemitas están viendo que se reducen sus votos, los socialistas también. La situación para ellos es cada vez más preocupante. Y hay que seguir insistiendo, amigos, porque el tiempo les atrapa parece que se está agotando. Y lo cierto es que ya no solo es la ley del sí o sí, son todas las leyes. Estamos hablando de un gobierno que es incapaz de hacer una política lógica, que es incapaz de parar esta crisis económica. Y además, nos llama tontos a todos en la cara, la señora Calviño, nos llama tontos a la cara, que dice que ella, que va a un supermercado donde ha visto que los precios han disminuido. Señora Calviño, o usted va a un economato financiado directamente por el gobierno de España o directamente es que le dan los productos gratis, porque es cierto que ahora mismo es insoportable la compra porque los precios están por las nubes, no solo los precios de la energía, sino también los precios de los alimentos. Como siempre les digo, hoy tenemos un auténtico programón. Atención lo que dice Times, o también el periodista que ganó un Pulitzer, que dijo abiertamente que Estados Unidos había saboteado el gasoducto ruso, el String 1. Lo vamos a ver hoy aquí y qué consecuencias va a tener en todo esto para la guerra. También, amigos, vamos a ver cómo la policía está siguiendo a sus testaferros chavistas que van de la mano del señor Monedero. Lo veremos conmigo, pero como siempre les digo, amigos, empieza la rebelión. ¿Quieren acompañarme? Pues acompáñenme con los mejores, porque con nosotros estará el gran Roberto Centeno. Bueno, también en el programa de hoy estará Carlos Cuesta con todos nosotros para hablarnos de esa posible venganza de Pablo Iglesias contra Pedro Sánchez. Como no, el señor Vera estará una semana más para hablarnos de la actualidad junto a nuestro querido Fernando Martínez Dalmao y nuestro compañero Jorge Vázquez. Atención, que nos va a hablar de esa noticia, de las últimas novedades del juicio o de la instrucción del procesamiento del señor Dani Alvis. Y también estará con nosotros Meibo Petit, que estará aquí en el plato. Recordarles que nos pueden ver en Madrid, en Valencia, también en Zaragoza, a través de la 8 Zaragoza. Desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos de Zaragoza. En redes sociales, como siempre, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Telegram, en YouTube. Por supuesto, desde aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen, ahí tenemos. Usted nos puede seguir a través de nuestro canal de YouTube. Y ahí estará nuestra querida Mari Carmen, que es la moderadora, que hace un trabajo excepcional junto a sus guerreros. También nos pueden seguir en www.patreon.com barra distrito, donde podrán tener información privilegiada de la cadena. Y podrán mandarnos todos sus mensajes al teléfono de WhatsApp, al 669-7286-7373. O si quieren información extra de la cadena, pues al mismo número pueden mandar la información a 669-7286-7373. Recordarles que nos pueden ver por las aplicaciones. Si ustedes tienen un teléfono inteligente, pues bájese la aplicación, váyase a la tienda y ponga distrito TV y se baja la aplicación. Si tiene un Smart TV, pues que sea compatible con LG, Sony, Panasonic, Google TV, Android TV, haga exactamente lo mismo. Se va al Counter Stop y se baja la aplicación. Si tiene una televisión que no es inteligente, cómprese un 5TV Steep, que sea compatible tanto para Google, Amazon o Xiaomi. Y para todos los amigos de Estados Unidos, pues nos pueden seguir a través de Roku. Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque dicen, hay un refrán que dice que si nace lechón, va a morir marrano. Y si Sánchez nace lechón, morirá marrano. ¿Por qué ya hemos visto cómo ha liberado a golpistas? Lo hemos visto abiertamente. Hemos visto cómo ha liberado a terroristas de la ETA. Ha esculpado a malversadores, ha respaldado a ocupas, no expulsa a yihadistas, criminaliza directamente al varón, escarcela a violadores. Entonces, ¿y ahora qué es lo que toca, amigos? Ahora qué es lo que toca. ¿Se acuerdan cuando decía Irene Montero que los niños podrían tener relaciones sexuales con quien quisiera? ¿Pasándose por el arco del triunfo, la regulación penal que dice que si un menor tiene relaciones con una persona adulta, ¿se estaría considerado un abuso? ¿Se acuerdan que decían que los menores pueden tener relación con quien quiera? ¿Por qué ahora cuál es lo que pretende esta gente? ¿Qué es lo que pretende? Pues directamente legalizar la pedofilia. ¿Ustedes creen que todo lo que han hecho es porque son unos inútiles, que si cometen fartas de ortografía, que si no saben redactar una ley? No, 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 no. Eso es secundario. Lo importante es el trasfondo de lo que pretende esta gente, de cambiar esta sociedad. Hemos pasado, pero muy poco tiempo, si ustedes ven una serie, a lo mejor de hace ocho años, pues verán que había una serie de términos donde se jugaba. Esos términos que parecía que no se iba a pasar, o sea, en línea roja, se han pasado abiertamente. Y es que vamos a más velocidad. Y vamos a una velocidad de crucero en un cambio sin precedentes de la sociedad española. Sobre todo para un cambio sin precedentes en el ordenamiento jurídico español y también en el sistema. Porque el fondo de todo eso es transformar en una sociedad y sobre todo que esa sociedad empiece a decir, bueno, ¿y qué pasa? Si se quiere un niño y un adulto, ¿por qué no van a tener relaciones? Lo importante es que se amen. Claro, llegamos al momento en que todo es relativo. ¿Qué es lo que quiere esta gente? Una gente, una gente, que hay que recordarlo abiertamente, llega al poder de la forma que llega al poder. Con los pactos que a uno se le ponen los peros de punta. Con golpistas, con sediciosos, con malversadores, con terroristas. Pero ahora llega el paso definitivo. Ellos han visto que han pasado todas esas etapas y verdaderamente no ha habido un castigo electoral profundo. No ha habido unas grandes manifestaciones en la calle. Ahora vemos, por ejemplo, cómo los comunistas quieren reventar Madrid criticando la sanidad pública madrileña. Es verdad, la sanidad pública madrileña, claro que tiene defectos y cosas que mejorar. Pero si la comparamos, por ejemplo, con la de Catalana, es de lujo. O si la comparamos con la de Castilla-La Mancha, es de lujo. O con la de Extremadura. O con la de la Comunidad Valenciana. ¿Por qué no se manifiestan los comunistas allí y hacen ese acoso y derribo? Porque al final, esta gente se cree que el Estado es suyo. Y lo público, cuando más público haya, más meten la mano ellos en la cazuela. Y más controlan. ¿Por qué? Porque aparte de que tenemos los sindicatos, la mayoría de los sindicatos, aquí son sindicatos verticales, que están en servicio de la izquierda, pues utilizan todos esos recursos para hacer política. Y hacer política sectaria. Porque si tú te manifiestas en Madrid, te tendrás que manifestar también en Cataluña y en el resto de España. Cosa que no hacen. Pero como decía la del sindicato que convoca las manifestaciones, hay que acosar a Ayuso porque llegan las elecciones. Por lo tanto, esta señora, ¿a servicio de qué está? ¿De la sanidad pública? ¿De los médicos? No, está a servicio de un partido político que es al final quien la dirige como un teleñeco. Esa es la realidad. Y en esa realidad donde todo es transversal, donde se unen muchísimos puntos y cada vez se cierra más el círculo, tenemos que ser conscientes que queda una resistencia. Un grupo de españoles con un pensamiento liberal, conservador, centrado, más de derechas, menos de derechas, que se niegan a rendirse. A rendirse y a sucumbir ante lo que este gobierno pretende hacer con España. Pero este gobierno es consciente que tiene que ir cercando a todo ese tipo de personas y tiene que ir limitándole las libertades, la posibilidad de opinar y que su pensamiento quede reducido cada vez más a determinados círculos. Para eso, lo que hacen principalmente es dominar los medios de comunicación. Pero hay otro elemento muy importante, dominar la educación. La educación que para los comunistas y los marxistas, pues verdaderamente son los nuevos tanques, los nuevos aviones, con los cuales adoctrinan y condicionan el pensamiento de la opinión pública. Si además luego eso, juntamos a los medios de comunicación, si además juntamos que cuando llegan al poder manipulan y vulneran el Estado de Derecho para romper el sistema, pues tenemos que estamos lógicamente a las puertas de una auténtica obra de ingeniería social y más bien a las puertas de una auténtica dictadura bolivariana. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad. Díganme ustedes de todas las leyes que han aprobado esta gente, la ley animalista, la ley de sí o sí, la ley de la reforma educativa, lo que han hecho en el Tribunal Constitucional, díganme qué ha sido beneficioso para la sociedad. Nada, nada, absolutamente nada. Todo ha sido ideológico con un fin de perversión de la democracia, con un fin de destruir los valores principales de convivencia y sobre todo para mantenerse en el poder. Por eso, cuando todo esto que está pasando, somos conscientes de darle forma y de interpretarlo, lo único que nos queda es dar un paso adelante como auténticos patriotas y decir hasta aquí ha llegado el señor Sánchez. Un señor Sánchez que nos dice que los precios no han subido. Un señor Sánchez que nos dice que el paro va muy bien. Un señor Sánchez que nos dice que vivimos mejor que nunca. Pero lo cierto, amigos, que somos el país de la OCDE que más poder adquisitivo ha perdido después de la pandemia, que somos mucho más pobres ahora que hace tres años, desde que llegó el señor Sánchez. Y también, amigos, cada día el paro va subiendo. Cada día hay menos autónomos. Y cada día vivir en España es más complicado. Porque ante el robo masivo que sufrimos de la hacienda pública, de la agencia tributaria dirigida por el señor Sánchez, hay que sumar ese impuesto a los pobres que nadie ve, que es ese IPC, esa inflación que nos está desangrando poco a poco, convirtiéndonos cada día en gente más pobre y más dependiente del gobierno. Que al final, amigos, es lo que quiere la izquierda. Para que haya izquierda y que la izquierda se mantenga en el poder, cada día tienen que haber más pobres. Porque lo dicen abiertamente, las clases medias no les interesan. Porque esas clases medias ya no dependen del gobierno y tienen capacidad de pensar y de rebelarse. Pero el día que desaparezcan esas clases medias y cada vez sea más la clase baja dependiente del gobierno, ¿qué es lo que tendremos? Pues tendremos todavía más marxismo y tendremos una situación más caótica y más parecida como en algunos países de Hispanoamérica. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos casposos, porque la verdadera libertad en que consiste en estar bien informados. ¿Qué tal, Carlos? Y, amigos, vamos a continuar, vamos a continuar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contarles. Sobre todo, hay un elemento, yo creo que es muy importante a la hora de ver las próximas elecciones generales. Y como dice la siguiente noticia, dice, el teléfono móvil de Pedro Sánchez condicionará las próximas elecciones generales. Dice, el Centro Nacional de Inteligencia está muy preocupado. El contenido del teléfono móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, está lo suficientemente comprometido como para que tanto el gobierno como los propios servicios de inteligencia estén centrados en controlar las posibles fugas. La novedad con que trabaja CNI es que el software empleado para acceder al contenido del móvil de Sánchez no es Pegasus, sino que se trata de otro sistema más avanzado desarrollado en Israel. Hay algunos asuntos concretos dentro del contenido del teléfono que salpican la gestión del líder socialista que condicionará con toda seguridad las elecciones generales de diciembre de este año. Fue en Marruecos, como barajaba el CNI, pero el software vino de una empresa privada de Israel, no tratándose de Enseo Group, empresa con sede en Telavid y creadora de Pegasus, y es un software desconocido hasta la fecha. El escándalo de Pegasus no era con Pegasus. Esta es la gran novedad, con lo que lleva tiempo trabajando el CNI, en referencia a cómo ha hackeado el teléfono móvil del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Tanto es así que Esperanza Castaleiro, flamante directora del Centro Nacional de Inteligencia, quien sustituyó a Paz Esteban tras caer en desgracia por precisamente este escándalo relacionado con el espionaje, está dedicando al día de hoy casi todos sus recursos, no ya tanto a identificar ese misterioso software de origen israelí, sino a que no trascienda al gran público los datos privados de este terminal. Ay, amigos, esto se pone cada día más interesante, que están utilizando, no es Pegasus, sino se está utilizando otro sistema que se desconoce y sobre todo lo interesante es que saliera, que saliera esa información que tenía en el móvil Pedro Sánchez. Es verdad que han salido informaciones que decían claramente que el Mossad tenía esa información y que los servicios secretos israelíes también la tenían y que el CNI ha tenido acceso a esa información y ese escalofriante lo que hay ahí. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos Cuestas. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, no sé si nos están oyendo. Parece que no nos están oyendo. A ver si los compañeros lo recuperan. Y mientras, pues vamos hablando, directamente metérmelo cuando lo tengáis. Pues bueno, lo cierto, amigos, y luego vamos a repetir, el escándalo de Pegasus no es el escándalo de Pegasus. ¿Qué software será introducido a Pedro Sánchez y hasta qué punto está comprometido este señor? ¿Qué pasaría si ahora un medio de comunicación tuviera esa información que ha sido determinante, sobre todo a la hora de la cesión del Sáhara? ¿Qué pasaría si tuviera esa información y que condicionaría, lógicamente, pues lo que son las elecciones? Bueno, luego vamos a retomarlo con Carlos Cuesta. Vamos a retomarlo porque quiero leerles otra noticia. Dice lo siguiente, Díaz trabaja en extremis para evitar una voladura de la coalición que reviente su mar. Dice Yolanda Díaz, trabaja en extremis para evitar una voladura de la coalición que reviente su mar. El prepartido con el que aspira a competir en las próximas elecciones generales y además fuentes consultadas en el cuartel electoral de la vicepresidente segunda del gobierno reconocen que la guerra abierta entre PSOE y Podemos por el sí es sí, coloca a la dama roja en una situación complicada si el Ejecutivo termina saltando por los aires. Lo cierto es que también la ministra de Trabajo se mueve en una calculada equidistancia consciente de que no puede solimentar a los socialistas pero tampoco a los morados si no quiere otra cacería orquestada desde el núcleo duro de Podemos de que aún forma parte el ex vicepresidente Pablo Iglesias. Pues amigos, es más de lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando con la ley del sí o sí? La ley del sí o sí, ellos esperaban que la tragara, un tragara más de la sociedad española. Esa es la realidad. La sociedad española ha tragado todo. Ha tragado la malversación, ha tragado los indultos, ha tragado todo. No sé si tenemos a Carlos. ¿Nos oyes, Carlos? Yo soy vos, sí, sí, yo soy antes también. Ah, perfecto, Carlos. Pues, Carlos, bueno, luego vamos si quieres a la anterior noticia. Quería que me comentaras la situación de Díaz, que trabaja en Extremis para evitar una voladura de la coalición que reviente su mar, sobre todo ante la situación que se está viviendo en esa guerra interna entre ministras podemitas y socialistas, en la cual, pues, ella está un poco entremedio para intentar que la coalición, pues, se mantenga a flote y no haya un auténtico cataclismo, ¿no? Bueno, fíjate que yo la sensación que tengo es que lo que está es trabajando con el contrarreloj para evitar perder su sillón, para evitar perder ese proyecto que tiene ella de partido, que no sabemos si arranca, no arranca, si suma, resta, multiplica o divide, y que está preocupadísima, efectivamente, porque esa doble encomienda que tiene, que ha pretendido jugar a dos bandas, por un lado, le hago el favor a Sánchez de que no se pierda voto ultra radical y lo pueda tener él para evitar que llegue la derecha. Todo un fin, lo digo en toda la ironía, de lo más noble y loable. Y por el otro lado, por la petición de Podemos, que luego se empieza a desinflar, porque Pablo Iglesias quiere tener todo el control de, busquemos una marca nueva, ahora que yo me voy, o me he tenido que ir porque me ha zurrado la badana de mucho cuidado Isabel Díaz Ayuso, busquemos una nueva marca que mantenga el espíritu de Podemos. Ella ha pretendido jugar a dos bandas, y ¿qué ocurre? Que las dos bandas están a guantazos. Resultado, ¿cómo queda el del medio cuando hay dos que te hacen el sándwich? Pues como la loncha del jamón york. Entonces yo siempre he tenido la sensación de que Yolanda Díaz es un bluff de muchísimo cuidado, que es un invento de periodistas y políticos, que es una persona que no tiene ninguna representatividad real, que es una persona que no conecta con nadie básicamente porque está intentando jugar a dos lenguajes que los dos son confusos. Vamos a ver, aquí tienes dos protagonistas dentro del gobierno. El PSOE, que está totalmente desnaturalizado con respecto a lo que era en época de Felipe González y que en estos momentos es un PSOE que es comunista, que pacta con proetarras, que pacta con separatistas, que desafía la Constitución, que desafía la monarquía parlamentaria y que está encantado de pactar con comunistas. Bueno, y luego tienes en el otro lado unos comunistas, que efectivamente, ¿en qué se diferencian de este Partido Socialista? ¿En quién tiene que ocupar el sillón? Pues están haciendo literalmente lo mismo. Están todo el día supuestamente enfrascados en peleas internas y el resultado es que nunca acaban de romper. Ergo, de lo que estamos hablando es de una cuestión personal, de quién manda, de quién es el que lleva una norma más aquí y más allá, salvando, y eso sí que es verdad, las diferencias que mantienen en estos momentos sobre en qué chiringuitos se reparte más el dinero de subvenciones, si en feministas para la mujer o en lo que dicen ellos que es feminista pero que realmente derivaría sobre todo a determinados organismos más centrados en defensa de los trans. Esa es la pelea, pero claro, también, si analizas esa pelea, dices, realmente también es una pelea personalista, porque no están mirando a ver cómo se favorece más a la población y a las personas, que eso debería ser el objeto, sino todas esas ayudas que se programan cada año, si recaen más porque consideran que tiene que ser más protegida la mujer desde una política feminista ultra, o recaen más en asociaciones trans u homo porque consideran que son los más desfavorecidos. Pero al final es una cuestión de a quién llegan esas ayudas, quién se las gasta, por decirlo de alguna manera. Es decir, no es cierto que en estos momentos mantenga el Partido Socialista una diferencia ideológica. Yolanda Díaz nace para unir esos dos intereses, resulta que los intereses están en estos momentos en pelea, pero por motivos personales. Entonces, ¿cómo va a salir una formación intermedia que no es ni más ni menos que sumarle un tercer foco que quiere cargo, que quiere puestos, que quiere partido, a una pelea de dos? Es imposible. Carlos, no sé si has escuchado la noticia anterior que hablaba del teléfono móvil de Pedro Sánchez y que conduciría a las elecciones generales. ¿Qué opinas de esto? Primero, que se haya detectado que no era Pegasus, digamos el software que habría infectado el teléfono de Sánchez, sino otro, y que todo esto viene de una creación de Israel que al parecer está trabajando muy de cerca con Marruecos, ¿no? Vamos a ver, que Israel tiene una alianza con Marruecos es obvio, está reconocido, y lo han dicho los dos países sin ningún tipo de rubor y lo han comentado. Los dos son a su vez socios de Estados Unidos y los dos, a efectos de Estados Unidos, por desgracia de la política exterior y hasta interior que estamos llevando, porque cuando tú pactas con un partido cuya cúpula ha recibido dinero de la Venezuela chavista, pues evidentemente entras en una lista más que dudosa para Estados Unidos. Y no me extraña, yo hago exactamente lo mismo. Esos dos países son más fiables, fruto de esta política que estamos llevando nosotros, más fiables que en estos momentos el gobierno de España. Lo entiendo perfectamente. A partir de ahí, eso significa que ellos comparten sistemas de inteligencia, que pueden compartir sistemas de peonaje, pero a mí hay una cuestión aquí que me llama demasiado la atención. O sea, sobre Macron también se habló de si le habían entrado con el sistema Pegasus. Nunca jamás hubo una confirmación por parte del gobierno francés. De hecho, si hablas con gente de inteligencia, lo primero que te dicen es cómo puede salir un país a reconocer que le han violado la ciberseguridad o la seguridad de sus terminales al máximo nivel. Es una barbaridad. Es como colgar una persiana donde pongas fuera señores ladrones que sepan que en mi casa se puede entrar. Es una auténtica barbaridad lo que se ha hecho. Lo cual me lleva a pensar que si se ha hecho es porque algo había en el móvil que había que empezar a disculpar y empezar a señalar que el origen era ilícito para intentar frenar su divulgación. Por tanto, a mí esta historia de quién ha entrado o no ha entrado, si ha sido con Pegasus, no ha sido con Pegasus, si ha sido con el sistema italiano, si ha sido con otro, punto uno, no sé muy bien cómo se certifica eso, punto dos, a mí lo que me importa es lo que le han localizado. Porque si yo veo que un presidente del gobierno, cuando le entran en el móvil, empieza a regalar el Sáhara, a entregar más de 300 millones al sistema de supuesta protección de las fronteras marroquí para que hagan ellos la supuesta protección de nuestras fronteras en vez de invertirlo nosotros en nuestra Guardia Civil para que desarrolle lo que sabe hacer. Cuando Marruecos va y resulta que no reconoce nuestras fronteras en Ceuta y Melilla. Cuando veo que además resulta que, y además eso fue una información mía, está totalmente contrastada, la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, ha entrado a través, en contacto, a través de la entidad para la que trabajaba, el Africa Center, ha entrado en contacto con una entidad que engloba a los 20.000 mayores y más potentes empresarios del régimen marroquí. Cuando veo que Begoña Gómez no quiere dar explicaciones de lo que hacen sus agendas de viajes internacionales, cuando veo que el presidente del gobierno se niega a explicar en sede parlamentaria por qué ha cedido con el Sáhara, por qué está cediendo con las fronteras, por qué está cediendo con la política migratoria, llego a la conclusión de que me interesa mucho más saber qué había en el móvil que quién le ha entrado o no ha entrado. Básicamente porque además la información de quién ha entrado o no ha entrado tengo la sensación de que no vamos a poderla certificar de una forma neutral nunca jamás, porque son servicios de inteligencia y evidentemente la información que te den siempre será interesada. Ahora, lo que no es una información interesada y lo que no es una información que se pueda poner en duda es que nuestro presidente ha cambiado. Nuestra política exterior con respecto a Marruecos a raíz o en medio de que se confesara que le habían entrado en el móvil y a mí la parte que me interesa es oiga, ¿qué había en ese móvil? ¿Qué había en ese móvil? Había un rastro de las relaciones comerciales de su mujer, había un rastro de cosas suyas, usted es el que ha dicho y ha reconocido que le habían entrado. ¿Por qué ha reconocido? Cuando es una auténtica locura desde el punto de vista de ciberseguridad española reconocer que tienes agujeros en tu sistema de seguridad. ¿Por qué lo ha reconocido? Porque le interesa empezar a adelgazar la versión de lo que puede salir porque esa información está dando vueltas. ¿El volumen que era brutal? ¿A qué se refería? ¿Qué formatos eran? ¿Eran vídeos? ¿Si eran vídeos que contenían para que una persona se arrodille ante otro país? Es decir, a mí lo que me interesa aquí no es quién en defensa de sus intereses nacionales ha podido entrar en nuestros sistemas nacionales que es lo que hacen todos los países. A mí lo que me preocupa es que nuestro país no defienda su sistema. Eso es lo que me preocupa y yo quiero saber qué había en ese móvil porque si le han entrado en un móvil presidencial la información o estaba declarada secreta a efectos nacionales y eso no lo ha dicho el gobierno o si era información personal y este señor modifica la política exterior ¿qué tipo de información personal había ahí? Pues eso tendremos tendremos que poco a poco que descubrirlo, Carlos. Quiero que escuches el siguiente vídeo. Dicen que las feministas de Montero sin careta dice que no queremos que los agresores sexuales se pudran en la cárcel. Vamos a escucharlo. El punitivismo no es un discurso feminista. Nosotras no queremos que se pudran en la cárcel para siempre. Primero porque ya lo explicaba Angela Davis que a la cárcel no van los peores van los más pobres y los más marginados. Y segundo porque también lo decía Angela lo dice lo dirá todavía Angela Davis que de la cárcel los violentos y machistas solo salen más violentos y más machistas. Nosotras queremos justicia feminista y eso implica verdad reparación y garantía de no repetición. Bueno esto es lo que dice la cuadrilla de Montero pero lo que decía Pedro Sánchez en su momento es que esto era una ley que beneficiaba a las mujeres. Vamos a escucharle. No, no, no y es que estamos hablando de una ley que es pionera que incorpora un nuevo tratamiento de los delitos sexuales basado en el consentimiento y que en consecuencia introduce nuevas penas. Un mayor elenco de circunstancias agravantes también recoge medidas de protección para las víctimas para que sean atendidas y asistidas y por lo tanto lo que hace esta ley es reforzar la protección de las mujeres frente a cualquier tipo de agresión sexual y como usted bien ha dicho pues evidentemente ahora los tribunales tienen que a través de la jurisprudencia establecer la correcta aplicación de esta ley. Por lo pronto lo que ha dicho el Supremo el Tribunal Supremo es que la sentencia sobre el caso Arandina lo que tiene que hacer es analizar caso por caso sin que pueda hacerse rebajas automáticas de las penas algo que desde luego estableció la Fiscalía General del Estado y que desde luego desde el Gobierno de España también compartimos. Carlos como hemos visto es una ley pionera es verdad es una ley que beneficia a los violadores y que perjudica a las mujeres y además ¿por qué se le llama la ley del sí o sí? Es que siempre a toda persona que ha tenido relaciones sexuales y que no ha consentido se la considera como una violación porque se parece que antes se tenían las relaciones sexuales no consentidas y eso no era una violación. Lo cierto es que lo que queda claro después de estas declaraciones de unos y de otros es que esta gente sabía lo que quería hacer y era bajar las penas a los violadores. O sea lo dicen abiertamente. O sea yo escuchando las declaraciones de esta persona yo no sé de qué origen vienen si pobre si no pobre dice que a la prisión no van los peores que van los más pobres. Vamos a ver mi padre era pobre mi padre trabajó como electricista con un mono azul para pagarse los estudios y no fue a prisión fue a la universidad. Con eso se sacó primero una ingeniería y luego una segunda ingeniería. Luego se sacó una posición del Estado se hizo ingeniero del Estado nos fuimos al País Vasco y nos pasó lo que nos pasó y mi padre no fue a prisión en prisión deberían estar aquellos que le dieran a mi padre lo que le intentaron hacer ahí deberían estar. Esta historia de que van a prisión los más pobres yo no sé de qué fábula de esa maniego se la han sacado. A prisión van los peores a prisión van los criminales y cuando un criminal tiene una posibilidad de reinserción ínfima donde tiene que estar es en prisión. El sistema de derecho tiene que proteger los derechos fundamentales de todos y esto es una gran novedad para los comunistas también de los inocentes fíjate qué cosa más novedosa también de los inocentes también de la gente que respeta las leyes fíjate qué cosa no sólo de los golpistas no solamente de los etarras no solamente de los presos por pederastia no solamente de los presos por abusos por apresión sexual por violación va y resulta que también hay que proteger a la población que es la población inocente que cumple con sus deberes cumple con las leyes respeta la constitución etcétera etcétera no habéis descubierto nada lo que queréis es que una denuncia sin posibilidad de defenderse por parte del acusado tal y como relata el artículo 24 de la constitución española que defiende que tienes derecho evidentemente una defensa justa a un proceso justo con garantías judiciales y con elementos y con la carga de la prueba tienes derecho porque tienes derecho a la presunción de inocencia ellas quieren que cuando hagan una denuncia la denuncia sin comprobación de nada porque según ellas va a victimizar el hecho de tener que explicar lo que ha ocurrido se convierte automáticamente en una condena de un hombre entonces vamos a hablar ya claro de toda esta historia o sea ellas estaban convencidas de que mezclando dos escalas punitivas dos escalas penales la del abuso que tiene un comportamiento calificado en todos los sistemas penales como el menos grave que una violación porque no hay penetración estaban convencidas de que si mezclaban las penas del abuso con las penas de agresión y violación elevaban todas las penas ¿qué es lo que ocurre? que un sistema garantista que tiene que proteger la presunción de inocencia obliga lógicamente cuando mezclan las dos resulta que la mínima de una se aplica a la mínima de la otra porque lo han mezclado ellas porque han insistido ellas y las que han provocado la salida de violadores pederastas abusadores son ellas ni los jueces heteropatriarcas ni los jueces machistas el más de dos tercios de los jueces que están juzgando este tipo de procesos son mujeres ¿de qué nos están hablando? ahora resulta que el machismo es una característica natural de las mujeres o sea nos están metiendo en una fábula nos están metiendo una cosa y aquí solamente hay una cosa que es cierta a estas alturas treinta y pico violadores están dando vueltas por las calles y deberían estar en prisión sí porque el gobierno tiene la obligación de garantizar que nuestros hijos que nuestras mujeres que nosotros mismos podamos pasear con seguridad por las calles sí tenemos derecho a ello y si ellos están encantados de respaldar o de sentirse muy cercanos a los peores porque es que no son los peores sino que son los más pobres los que acaban en prisión pues chico que se dediquen a defenderlos jurídicamente y que nos dejen ya en paz porque lo cierto es que en España tenemos un sistema que claro que es garantista para todos para todos pero es que también lo tiene que ser para los inocentes yo de verdad estoy ya de los discursos estos de locura hasta muy arriba de la coronilla o sea ellas son las que han provocado que más de 400 personas tengan en estos momentos rebaja de pena hay en total 3.600 expedientes 3.700 es decir no sería nada extraño que nos viésemos con una tropa de 200 250 violadores dando vueltas por las calles por culpa suya por culpa suya si son capaces de seguir defendiendo que esto protege a las mujeres pues adelante con los faroles lo único que espero es que en las próximas elecciones los barran y no quede de ellos ni las siglas del partido Carlos muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa y te vemos mañana a las 10 de la noche con un auténtico programón adelántanos un poquito que tienes preparado bueno vamos a hablar de todo esto obviamente y vamos a hablar de todo lo que está pasando también en tema económico por cierto ya os anticipo nuevo timo en las pensiones esto debe ser como las parejas o sea siempre golpean los gemelos siempre golpean dos veces pues la semana pasada explicamos un timo ya hay segundo timo y lo vamos a contar en el programa madre mía parece la famosa película esta de pesadilla en el mes Carlos un fuerte abrazo cuídate mucho un abrazo y amigo vamos a continuar vamos a continuar y voy a leerle la siguiente noticia atención que ustedes acaban de ver pues bueno como las podemitas siguen diciendo que que la ley está bien que no lo que se trata es de de que la gente se pudra de la cárcel es cierto que Pedro Sánchez parece que se echa para atrás sobre todo por la rebelión de la sociedad que ha habido y de los medios de comunicación por primera vez Pedro Sánchez se tiene que tragar una ley pero este golpe de mano de los socialistas sin tener en cuenta Podemos pues ha creado serias reticencias en la coalición de gobierno y tanto el conejito de Duracell como el señor Iglesias pues no están nada nada contentos miren lo que dice la noticia dice lo siguiente la gran venganza que preparan Irene Montero y Pablo Iglesias ¿quieren saber cuál es la gran venganza? pues miren le voy a leer la noticia dice Job lleva toda la vida defendiendo los derechos de la mujer como Calvo y otras ilustres socialistas pero en realidad es una ministra machista porque lo dice Montero que por supuesto no va a reconocer ningún error antes muerta que arrepentida antes romper la coalición y forzar a Sánchez a convocar elecciones anticipadas antes conminar al bloque morado a favor a votar a favor de Tamames en la moción de Vos que al fin y al cabo era comunista como Iglesias eso sí que sería una venganza la gran vendetta Podemita eso sería genial están los columnistas inspirados en este país de locos cualquier cosa puede pasar todo menos que Sánchez convoque elecciones que sería lo más sensato pues que tenga cuidado señor Jesús Rivases Iglesias se la tiene jurada y le tiene cogido por el sillón de la Moncloa amigos se imaginan que los Podemitas sobre todo Montero y Iglesias rompieran por un lado como dice esta noticia rompieran el pacto al romperse digamos a revocar su ley estrella que es su ley del sí o sí se imagina que se convocaran elecciones se desolviera el gobierno y se tuviera que convocar elecciones o es más ante la moción de censura que prepara Vos con el señor Tamames como posible candidato que cogieran los Podemitas y que votaran al señor Tamames como venganza a Pedro Sánchez ¿ustedes se imaginan que pasara eso? eso sí que sería la gran venganza de Iglesias a Sánchez porque claro lo que ha hecho el gobierno socialista porque hay que decirlo esto es una ley de un gobierno socialista y comunista lo que ha hecho es al verse pringado y haberse pues tocado por la crítica total de la sociedad española y sobre todo lo del medio de comunicación pues ha empezado Pedro Sánchez a tirar valores fuera ¿qué es lo primero que quería hacer? eso lo hemos dicho antes lo primero que quería hacer es pues tirar contra Irene Montero y que se comiera todas las consecuencias de las leyes como no ha podido porque él es el jefe de ese consejo de ministros y él es el responsable directo de la ley pues ha tirado contra su propia ministra de justicia la señora Job pero claro la señora Job le ha salido respondón al señor Sánchez y ella dijo que ella no aprobó esa ley porque ella no era ministra de justicia cuando se prueba esa ley por lo tanto le devuelve la pelota a Pedro Sánchez y empiezan a jugar de nuevo o sea responsabilidades a mí no la responsabilidad tendrás tú Sánchez el señor Sánchez ahora tiene que buscar compañeros al lado de la derecha tanto de Vox como del Partido Popular para cambiar esa ley esa ley que es la mayor iniciativa que ha tenido Podemos en el gobierno puede ser que la venganza de Podemos ante entre comillas esa traición de Sánchez fuera que votara a favor de Tamames en esa moción de censura o puede ser directamente que saliera del gobierno y que volara por los aires el gobierno y Sánchez tuviera que convocar elecciones ahí se lo dejamos amigos a todos ustedes para que saquen sus propias conclusiones mientras tanto vamos a continuar dice la siguiente noticia letal traición de Rufiana Sánchez tras indultos el fin de la sedición y rebaja de la malversación Esquerra Republicana de Cataluña ya da por amortizado el pacto de gobierno y legislatura con Pedro Sánchez después de que el presidente haya cedido a todas las exigencias de los independentistas los indultos a los presos del proceso la eliminación del código penal del delito de sedición la austena rebaja del delito de malversación y abrir la vía a un posible referéndum en Cataluña ahora Esquerra Republicana representado en el Congreso por su portador Gabriel Rufián ha decidido olvidarse de su apoyo parlamentario el asunto es que ahora la formación independentista está más pendiente de lo que pueda ocurrir en unas elecciones catalanas que de lo que le ocurra en Madrid y la suerte que pueda correr Pedro Sánchez en las urnas según fuentes solventes de Esquerra Republicana los catalanes dan por finiquitado el pacto con Sánchez por una sencilla pero contundente realidad entienden que no le pueden exprimir más políticamente no es que no se den por satisfechos por las inéditas e históricas cesiones del gobierno central a sus pretensiones sino que han hecho un cálculo cronológico y no hay tiempo para más los republicanos catalanes creen que la presente legislatura está agotada en tanto y cuanto apenas quedan 11 meses para las elecciones generales pero hay que tener en cuenta la cita electoral de mayo la autonómica y local y eso condicionará gran parte de las decisiones parlamentarias y del consejo de ministro pues lo dice claramente esta noticia amigos lo cierto que es que los independentistas han exprimido el limón de Sánchez al melón mejor de Sánchez porque es un melón lo han exprimido a fondo y le han sacado todo lo que han podido ahora llegan elecciones y lógicamente tienen que marcar las diferencias con los socialistas que por cierto son sus grandes rivales en Cataluña hay que decir que el partido que ganó las elecciones en Cataluña fue el partido socialista por lo tanto tienen que marcar esas diferencias para poder alcanzar alcaldías alcanzar ayuntamientos etcétera 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 por eso que han decidido pues de momento hacemos un stand-by se ha cumplido todo lo que pedimos hemos conseguido lo que nunca nos hemos imaginado y en breve hay unas elecciones lo siguiente pues puede ser el referéndum pero de momento las elecciones y dejemos al señor Sánchez a un lado ¿por qué? porque ahora el señor Sánchez lo único que puede sufrir un desgaste y ese desgaste en Cataluña le puede afectar directamente al partido socialista catalán y por supuesto beneficiarse Esquerra Republicana ahí están esto es como la fábula del escorpión y la rana al final cuando el escorpión le pica a la rana le dice es que va en mi naturaleza pues eso Sánchez si tú has pactado con el diablo el diablo ahora hace contigo lo que hace siempre que va a lo suyo y no le importa para nada que hayas vendido la dignidad de España y sobre todo vendido el Estado de Derecho para dar consuelo a aquella republicana que ahora te deja de lado vamos a seguir porque quiero que escuchen el vídeo de Calviño de esta señora que desde que está llevando los destinos económicos de España pues nos ha convertido en un país muchísimo más pobre y no para de hacernos más pobres pero para ella todo va muy bien los precios no han subido los precios han bajado lo que tenemos es que ver cuál es el impacto del último paquete de medidas que adoptamos en diciembre y que ha entrado en vigor el 1 de enero todavía no tenemos los datos detallados de cómo ha evolucionado el precio de los alimentos en enero pero en efecto señoría la compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios es cierto que como todos los españoles yo busco las ofertas silencio por favor y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA han bajado los precios esa es la información que nos transmite también los grupos de distribución pues amigos es que esto ya es un insulto a la inteligencia este personaje sin esto no los haya un personaje peculiar usted que va a Mercamadrid cuando tiran las frutas y luego las recoge porque entonces sí que han bajado los precios de los alimentos pero si usted se va a cualquier supermercado a cualquier supermercado normal y compra alimentos que no tienen peligro de caducar o sean peligrosos para la salud pues todos los precios han subido Calviño que eres un engendro de la naturaleza política y encima nos insultas pero si es que ha subido ha habido cosas que han subido al doble las carnes las costillas de cerdo que costaban 5 o 6 euros ahora cuesta casi 10 euros el pollo los huevos el azúcar el aceite pero es que no solo han subido los alimentos electrodomésticos coches etcétera y lo peor de todo es que sigue subiendo pero esta gente que es lo que ha hecho lo que ha hecho es encima pues lo que hace siempre contarte una milonga una papanatada una melonada y se creen que así salen del camino pues no ya está bien dejen ya de insultarlos dejen ya de insultarlos usted no se sabe no se donde lo comprará la comida pero lógicamente si la compra si la compra le costará igual de cara que nos cuesta a todos los españoles si la compra porque de la señora Calviño lo mejor amigos la comida no la compra y a lo mejor se la regalan claro si se la regalan pues a lo mejor la comida le sale muchísimo más barata que antes porque antes cuando no estaba en el gobierno tenía que comprarla vamos a continuar amigos y vamos a seguir hablando de este esperpento político porque dice la siguiente noticia Sánchez gracias a su vicepresidente Calviño implicada en la trama corrupta azul se lo veníamos contando la trama corrupta del PSOE valenciano el caso azul es una red que no solo implica cada vez más a actuales cargos como Chimo Pus y dirigentes valencianos sino también a todo el socialismo se aplica directamente a también como no a Pedro Sánchez la UCO de la Guardia Civil ha detectado que el constructor Francisco Javier Luján Morán aparece junto al nombre de Chimo en las agendas de José María Cataluña cabecilla de la caja B del Partido Socialista del país valenciano el Ministerio de Economía ha avalado con 4,3 millones de euros a la constructora de Luján investigada en el caso azul por haber abonado con dinero ilícito una campaña electoral de los socialistas valencianos tras haberse beneficiado de un contrato público de 46 millones de euros según cuenta el debate la UCO asegura que las agendas de Cataluña revelan que la formación política en Valencia se financió durante más de una década mediante un mecanismo de cobro de sobornos y medidas que eran obtenidos tras el amaño de concursos públicos en estas agendas aparecen multitud de referencias a empresarios y compañías que según los investigadores se beneficiaron de contratos millonarios a cambio de condiciones de adjudicación término con el que se referían a las comisiones ilegales los investigadores mantienen que el constructor Luján se comunicaba con Cataluña a través de su teléfono móvil personal la numeración de su línea telefónica figura en el amplio listado de contactos del tesoro del Partido Socialista de Valencia el Instituto de Crédito Oficial dependiente del Ministerio de Economía ha concedido 4,3 millones de euros en avales a la constructora de Luján Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos S.A. anteriormente denominada Construcciones Luján S.A. la primera de las ayudas públicas otorgada a esta empresa por Nadia Calviño vicepresidente del Gobierno y Ministra de Economía tiene un importe de 3.150.000 euros y fue adjudicada el 22 de abril del 2020 seis meses después el 27 de octubre de ese mismo año el Ministerio de Economía volvió a inyectar una nueva partida en Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos S.A. y en esta ocasión fueron de 573.000 euros el 9 de noviembre la constructora investigada por la Guardia Civil recibió 300.000 euros y el 22 de diciembre de nuevo otros 350.000 euros el concepto de todas estas ayudas siempre fue el mismo paliar los efectos del coronavirus la verdad que esta señora esta señora Calviño que tiene que explicar muchas cosas como su marido pues ha estado detrás de los fondos del reparto de esos fondos europeos como ella es juez y parte como su marido siendo una persona que tiene su empresa que debe dinero a Hacienda ha podido participar en concursos públicos y ganarlos cosa que es totalmente fraudulente y ilegal pues ahora la vemos que esta señora también ayudaba a los corruptos de la trama valenciana esos corruptos que hacían que se ganaran las elecciones pues dopándose porque como se ganaban las elecciones como ganaban las elecciones el partido de socialistas en Valencia pues hombre dopándose consiguiendo más dinero que el resto de partidos teniendo mucho más medios que el resto de partidos y como lo consumía por medio de la corrupción esto según siempre la información pero en todo esto siempre parecía que estaba aislado Sánchez Calviño etcétera pero de nuevo salen y salen esta gente pues dando ayudas a las empresas relacionadas con esta mafia y que es curioso siempre las ayudas del COVID siempre han ido a los amigos socialistas oye a mí nunca me ha llegado una ayuda del COVID y no conozco a nadie que le haya dado una ayuda del COVID pero las empresas de los amigos socialistas y sobre todo si forman tramas corruptas les han llegado miles y miles de euros es la historia de siempre amigos es la historia de siempre desde que gobierna el partido socialista el partido más corrupto de toda Europa un partido que cada vez que toma el poder se cree que el poder es suyo y que la institución es suya así que el dinero es público es suyo y esto esto se tiene que acabar y en Valencia que han generado han creado un antético engendro político que se llama separatismo que han ido destruyendo el valenciano las escuelas para imponer el catalán que han ido implantando todas las miserias morales y éticas que existen ya en Cataluña lógicamente los valencianos de pro la gente de Castiñón la gente de Alicante tienen que dar un golpe encima de la mesa y decir hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí al marxismo hasta aquí al chimopús y hasta aquí ha llegado la corrupción más extrema del partido socialista valenciano y amigos nos vamos a publicidad pero antes déjenme darles un consejo hotel las dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol en primera línea del mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconectar del estrés y la monotonía del día a día fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre las dunas hotel spa el más exclusivo de toda la costa del sol nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque volvemos en un minuto además como siempre le digo no se vayan porque lo que le vamos a contar nadie se lo va a contar gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.